¿Qué tal? Yo soy Héctor Vega y estas son las noticias al minuto desde Kansas City. El tiempo en el estado de Kansas es a menudo impredecible, pero el domingo fue un día particularmente extraño en el estado. El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de tornado la noche del domingo en conranos del centro sur del estado. Un tornado tocó brevemente por unos 5 kilómetros al noreste de Harper, pero no hubo heridos ni daños graves. Y como cada año, City Union Mission en Kansas City hace realidad la Navidad para muchas familias. El staff de Univision Kansas City estuvo cooperando el día de hoy con esta organización. Cada año Univision viene a City Union Mission para ayudar a las familias y también de poder dar un poco más a la comunidad de nuestro servicio y nuestro tiempo. La ampliación de estas noticias, toda la información y lo que debe saber usted de la comunidad, esta noche a las 10 en DeLatinos. Lo invitamos a continuar con nuestra programación.